¡Cierra! 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 No tengo problemas que no se pueden y suyos mentón se piden esta nacho lo hago lo que quedo contando a mi jugador no puedo quedarme para que haya una aplicación La amigas, la amigas, la razón de la balón ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está cantando! ¡Me está cantando! ¡Me está cantando! ¡Me está cantando! ¡Quien me levanta más! ¡Me está cantando! Con un largo grito de paz Y no voy a dejarlo sin tener que cantar Y mis amigos van a cantar Ya con un poco para cantar ¡Vaya! 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 ¡Vaya!